¿Qué es el Pulso de la República? ¿Qué es el tercer aniversario? Cortinilla Cortinilla Gracias al Pepellón y Salón Corona por habernos invitado a la peda ¿Qué más puedo decir? Oye, ¿y no puedes decir las palabras menos mamonas? Este, sí No Yo quiero decir que estoy muy orgulloso de todo el equipo que tenemos De toda la buena vibra que tenemos De que somos güeyes que nos une tanto la fraternidad como el amor al porno japonés Entonces Nunca me dio las gracias ni nada ¿Estás diciendo que Chumel te cavó un puñal por la espalda? Sí, sí, sí Con sus letras Eso es literalmente lo que estoy diciendo Y no solo eso, sino que cada que puede Me exhibe en el programa que yo ayudé a crear Ahí me exhibe ¡Hijo de puta! ¿Pero te has suscrito al Pulso? Por supuesto, güey ¿Estás seguro? ¿Seguro? Sí, abro ahorita tu canal ¡Pendejo! ¡Hasta me suscribí al que está en inglés! Y ni fui al Harmon Hall, güey ¿Qué pedo? Yo también los quiero muchísimo Amigos, de verdad No hay nada de rivalidades No hay nada de envidia No hay nada de todo lo que creen De verdad, nos queremos mucho entre nosotros Muchas felicidades Van de bien a mejor Cada vez hay más amor Cada vez me río más Me gusta más compartir Me gusta más decir Que son mis amigos Son estos, güey Están siendo pura pendejada Me siento muy feliz por Chumel Y por toda la gente máquina Porque yo los he visto trabajar O sea, yo los he visto Cuando están grabando el Pulso Y los dos Partirse la madre Haciendo guiones, etc Pero el Pulso Definitivamente ha marcado una tendencia En lo que es algo Algo de YouTube Son la una de la mañana Y no sé qué estoy diciendo Si tuvieras un minuto Chumel y a Durden En un cuarto oscuro ¿Qué les harías? Puta, güey Creo que Durden estaría en medio Y el resto es historia Chumel cuando agarra el micrófono Habla un chingo Tienes que dejar de hacer eso en las fiestas Chumel O sea, chingón Cumples un buen de años Pero hablas un chingo Chumel lo amo Y me encanta La forma de que dan las noticias Siempre como que tienen mucha ocurrencia Son súper divertidas Y como que igual Y te aburre ver un noticiero Pero verlo a él Y ver sus noticias Y todo lo que dicen Está increíble Soy de las pocas personas Que puede trabajar con sus mejores amigos Y viajar con sus mejores amigos Y llamarlos cuando viene un momento De tribulación De duda De que las cosas no están tan chidas Porque siempre hay una palabra de ánimo Para un güey de Chihuahua Que de verdad Quiere hacer las cosas bien Un aplauso para Máquina Y estos güeyes que Yo solamente me quedo con una frase Que siempre decimos en las conferencias Y que creo que es importante Que se les quede a cada uno de ustedes Si alguien les dice que No lo pueden hacer Háganlo De huevos Y les va a funcionar Porque ustedes creen en él Y eso es el curso de la república Y ya chupar Y vamos a la experiencia ¡Suscríbete al canal! Chumel, nos están entrevistando O sea, Chumel